Hoy, en Experiencias Lanix, tenemos un emprendedor que ha viajado por el mundo enseñando cómo sacarle el máximo provecho a las redes sociales. Con ustedes, Álvaro Narváez, de Apréndelo. Experiencias Lanix, hoy con Álvaro Axel. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix. Que esta Experiencias Lanix me entusiasma muchísimo y va a ser muy único porque vamos a hablar principalmente de redes sociales. Y entonces, ustedes que están entusiasmados con las redes sociales, que están empezando en redes sociales o incluso que ya están avanzados, van a aprender muchísimo. Hemos tenido oportunidad, en lo que se estaba preparando todo para la grabación, de ya incluso tener algunas discusiones respecto a diferentes puntos de vista que tenemos. Y es que hoy estamos con Álvaro Narváez, que ha sido, bueno, pues empezó con una formación de economía. Ha estado en el sector privado, ha estado en el sector gobierno y también ha tenido oportunidad de hacer emprendimiento fácil y con vali. Aprendió, regresó, ha cometido errores, ha tenido fallas, ha aprendido de ellos. Y hoy, formalmente, ya es un empresario. Y es un empresario alrededor de los temas de redes sociales. Entonces, Álvaro, bienvenidísimo. Hola, Manuel. Muchas gracias por tu invitación. Y bueno, efectivamente, me presento. Mi nombre es Álvaro Narváez, director de Apréndelo, Academia de Marketing Digital y también una empresa que trabaja en la consolidación y crecimiento de negocios. ¿Listo? Y eso es supremamente interesante. Hoy, uno de los temas que estábamos platicando es que las redes sociales hoy tienen muchísimo mayor impacto, muchísimo mayor exposición, porque es el medio que está consumiendo en mayor número, en mayor volumen la gente. Hace rato estábamos platicando ya de que antes, digamos, regresándonos prácticamente al principio del siglo pasado, era el periódico, ¿no? Entonces, de ahí evolucionamos y vimos que nació la radio, pero la gente no dejó de consumir periódico, la televisión, la cantidad de exposición que se tenía. Y luego empezamos a ver ahora que las redes sociales, número uno, ya no hay filtros, ¿no? Ya no tienes que ir por la agencia y luego de una agencia, este, tener un producto o hacer una producción y después tener que pagarle o buscar los espacios en una productora de televisión y etcétera, etcétera. Ahorita ya es, ya hay mucho menos filtros, ¿no? Exacto. Por eso se vuelve también muy importante y muy interesante. Exacto. Sí, ¿sabes algo con respecto a eso? Mira, como tal, actualmente, digamos que estamos en la era ahora de las redes sociales y, bueno, digamos que hoy en día, digamos, todos tenemos ese interés de hoy posicionarnos y que estar en las redes y crecer y demás, pero tenemos que pensar también como humanos, ¿sí? Las redes sociales son redes sociales, humanas, ¿sí? Y desde el principio, digamos que antes se hacía el tema muy voz a voz, el posicionamiento de una persona, de una empresa y demás. Todo empezó entonces cuando por allá, digamos, empezaron a aparecer esos primeros medios, ¿sí? Los medios masivos de comunicación, como lo fueron la prensa, luego la radio, posteriormente la televisión, ¿sí? Y hoy en día, pues, digamos que uno antes de vender, de posicionar un mensaje, debe pensar realmente en atraer la atención de las personas, ¿sí? Entonces, la atención de la gente ha estado en esos grandes medios, pero hoy en día está en las redes sociales. De ahí la importancia, ¿sí? Para hoy en día, cada uno, cualquier persona, tú, yo, ¿sí? De pronto tú que nos estás viendo el día de hoy, pues, definitivamente, al posicionar un mensaje, tienes que atraer esa atención de las personas. Y es cuando hablo... Sí, ahora también como que justamente es una de las... O sea, hay que diferenciarlo, ¿no? Porque como tú dices, las redes sociales son redes sociales. En televisión, tú hacías la producción de algo de 30 segundos, se comunicaba y como que fin, más o menos. Ahorita, este... Las redes sociales se parecen mucho más a cuando nuestros papás o nuestros abuelos iban a la cigarrería a tener una conversación. Y a qué me refiero. A que crear comunidad tiene que ver con hacer una conversación. No solamente es publicar algo y olvidarme, porque te están a lo mejor dejando comentarios. Y esos comentarios son la oportunidad que tú tienes para empezar a generar una conversación que te haga que encuentres algo en común con la persona que se dio el tiempo de dejarte ese comentario, que se dedicó esos 90 segundos adicionales para dejarte una retroalimentación. En fin, ahí es cuando empiezas a hacer comunidad a través de redes sociales. En donde puedes dar un mensaje más allá de solamente una conversión de producto, una conversión a venta, sino empezar a tener comunidad, ¿no? Exacto. Sí, pues como tal, hoy en día todos somos comerciantes de la atención de la gente, ¿sí? O sea, si tú quieres posicionarte como un profesional, ¿sí? En tu profesión, en tu área de desempeño, pues vas a necesitar atraer esa atención. Si tienes un negocio o una empresa, pues también vas a necesitar primero atraer esa atención para posteriormente sí pasar a la venta. Y efectivamente, como lo decías, anteriormente estos medios eran un canal unidireccional. ¿Cómo así unidireccional? Pues que se compartía la información del medio a los consumidores, a la audiencia, al público. Ahora, la comunicación es bidireccional y se habla también de multidireccional, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el medio dice algo, pero acá el oyente, la audiencia o público, como quieran llamarlo, lo replica y comparte y, de hecho, amplía esa información, la nutre y la vuelve mucho más rica. En la empresa que tú tienes, en Apréndelo, ¿qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo? Ok. Bueno, como tal, Apréndelo, digamos que nació como una academia de marketing digital. Vimos el potencial de las redes sociales hace ya tres años y empezamos a entrenar y formar a la gente, ¿sí? En esas habilidades digitales que hoy en día son un más, un deber ser que hoy en día todos debemos de empezar a aprender. Se dice que el analfabeto hoy en día en el siglo XXI es el que no está en digital, ¿sí? El analfabeto antes era el que no sabía escribir, ahorita es el que no está en digital, porque se está rezagando a un conjunto de oportunidades que está dejando de recibir, sean oportunidades laborales, académicas, de ventas, de negocio, ¿sí? Entonces, definitivamente, hoy en día tenemos que pensar así. En Apréndelo hacemos eso, ayudamos a desarrollar esas habilidades digitales, pero por otro lado, también entrenamos en consolidación y crecimiento de negocios. Empezamos con una fase de ese entrenamiento básico en el uso de estas redes sociales para posicionar mensajes, sea de ventas o de posicionamiento de marcas personales y ahorita hicimos la transición el año pasado a trabajar en que empresas que ya tienen un recorrido en el digital no solamente puedan seguir cosechando esos frutos, porque la preocupación del empresario es que de pronto se ha invertido, ha tenido a alguien que de pronto le ha ayudado con sus redes, pero no está viendo resultados, Manuel, no está alcanzando los resultados, ha llegado a toques. Pero también como que el empresario de hoy, el director de empresa de hoy, tiene que ser, pues, tiene que tener el conocimiento principalmente tanto de un P&L como de redes sociales, ¿no? Porque yo creo que cada vez es menos la posibilidad de que tú digas, ah, sí, tenemos que tener presencia en redes sociales. Juanito, encárgate de redes sociales, ¿no? Como que ya tienes que involucrarte mucho más y como director de empresa tienes que conocer de redes sociales al mismo nivel de lo que conoces de finanzas, más o menos. Ese es, digamos, mi punto de vista, viviéndolo un poquito en las redes sociales, porque en las redes sociales también te llegan oportunidades de negocios o alguien que por alguna razón tuvo una mala experiencia de tu marca y te está dando la oportunidad de convertir esa experiencia en algo muy bueno también. Exacto. Sí, pues, digamos que eso ha sido uno de los problemas que identificamos. Inicialmente, pues, uno de nuestros primeros emprendimientos era una agencia de marketing digital. Veíamos que veíamos y vendíamos el servicio como tal de manejo de redes sociales, de posicionamiento, pero entonces veíamos que cuando veíamos las personas a las que queríamos llegarle no tenían esa mentalidad y dijimos, oh, rayos, acá hay algo que hay que trabajar y hay un potencial que explotar. Entonces, empezamos a trabajar esa mentalidad de los empresarios. Y efectivamente creían que el trabajo de las redes sociales era pagarle a un tercero, tercerizar eso y yo dejarme entender para así ver resultados. Y entonces buscaban al community, hey, ¿cómo van los resultados? No, pues, hemos crecido en likes, en interacciones, pero todo bien. ¿Cómo así las ventas? No, nada de ventas. Ok, ahí había un vacío entre el que manejaba las redes y el empresario. Entonces, vimos esa oportunidad y es, vamos a formar a estos empresarios para que así puedan entender la mecánica de las redes sociales. Y ellos también, hoy en día, pues, las redes sociales no son una cuestión de business to business, negocios a negocios y negocios a consumidores, sino que es algo de humanos a humanos, human to human, en la cual, pues, estamos hablándole siempre a personas. No, es que mi público son empresas. No. ¿Quién está detrás de la empresa? Una persona del área comercial, un director. Súper importante, sí. Entonces, ahí es cuando definitivamente concientizamos a esos empresarios a que ellos también podían hacer parte de esa creación de contenidos, le daban más humanidad a la marca y así conectaban mejor con sus audiencias. ¿Cómo nace, o sea, nació hace tres años, nace específicamente esa inquietud o cómo es que empiezan a desarrollar la idea de yo lo que quiero hacer es una academia para el tema de mejorar el manejo de redes sociales? ¿Cómo les surge esa inquietud y cómo empiezan a...? Toda una historia, lárgame. ¿Todo el tiempo? Adelante. Bueno, vamos para allá. La historia parece, pues, en el 2016 venía, pues, de tener una carrera profesional en el sector público, en el privado, en el gobierno nacional. Estuve en el sector petrolero y ya en un punto de mi vida tenía 26 años, ahorita tengo 30, ¿sí? Y a los 26 dije, bueno, ya están cerca los 30 y siempre me ha gustado la tecnología, las empresas. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Pues, antes de salirme del último trabajo, que era en el gobierno nacional, dije, vamos a darnos un viaje en el cual, pues, tenía dos caminos, un viaje para descansar y un viaje para aprender y conocer. Decidí irme al viaje de conocer y aprender y me fui al Silicon Valley, norte de California, en donde están ubicadas las grandes compañías de tecnología. Tuve la oportunidad de visitar Facebook. ¿Y de qué año estás hablando, perdón? 2016. 2016, ok. Sí, entonces tuve la oportunidad de visitar Facebook, Instagram, YouTube, Tesla Motors, entonces, y allá logré, a través de diferentes viajes que ya había tenido en el pasado, conectarme con grandes ejecutivos de esas compañías y empresarios y emprendedores. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo logras esas conexiones? Bueno, como tal, digamos que, primero, así tal cual lo han mencionado, escribiéndole a gente por redes sociales, pero también, digamos que en Internet hay un montón de comunidades digitales y esas comunidades, por ejemplo, en ese tiempo Couchsurfing, que es una comunidad para que tú viajes a otros países y te quedes, prestes tu sofá e intercambio en sofá, y así que la persona donde te quedaste pueda regresar a ese país y quedarse en tu sofá. Entonces, son comunidades que van surgiendo. Entonces, yo estaba muy pendiente de esas comunidades, conocí a muchos viajeros, viajé también, y en esos viajes, pues, de pronto una vez un mochilero que conocí, pues, lo oí todo, todo desarregla y demás, pero resulta que el tipo había estudiado en la escuela con el director de Messenger, Facebook a nivel global, ¿sí? Entonces, me hizo el link y, por ejemplo, el director de Messenger fue el que me llevaba al mismo Facebook, presentó gente. Entonces, digamos que son uno, todas las personas que conozcan la vida, todas son importantes, todas nos pueden dar un valor, así sea la señora Los Tintos, el mensajero, tú no sabes a quién conoce, con quién estudió, para quién trabaja. Entonces, cada persona es una oportunidad para generar conexiones de alto valor. Entonces, estaba en ese proceso y logré, entonces, conectarme por allá. Allá conocí a muchos empresarios, estuve, entre otras cosas, también en la Singularity University, que es la Universidad de la NASA, visitando también a un amigo que estaba allá de clases y también me presentó y empecé a dar proyectos de impacto exponencial. Entonces, empezó en mí una inquietud de, hey, tengo que trabajar también por algo con el que pueda impactar, llevar un mensaje que transforme vidas, que cambie gente. Entonces, ahí dije, hey. Y estaba en un sector, el petrolero, que estaba ahí, la verdad me sentía mal con mi trabajo, estaba aburrido, porque yo decía, acá no estoy ayudando, estoy contaminando el medio ambiente. Y dije, ya no más. En ese conocimiento, en esa exploración en ese país, pues, conocí a un multimillonario, que tenía muchas compañías y en ese momento me dice, Álvaro, ¿cómo estás actualmente? Bueno, me preguntó muchas cosas empresariales y demás, yo no tenía nada. Yo llegué y yo decía, no, yo soy blogger, en ese momento era blogger del espectador, ahorita soy blogger del tiempo, pero en ese momento no tenía mucho, entonces, yo no tengo nada. Entonces, bueno, ¿cómo estás con tus redes? Y yo, con mis redes, bien. Ahí están. Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, exacto, tal cual. Entonces, ahí fue donde me dijo, pues, cuando regreses a tu país, empiezo a trabajarlas. Y en ese momento empecé a trabajarle a mis redes y empezaron a llegar los primeros frutos. Seguía en el trabajo, todavía no había renunciado y empezaron a salirme oportunidades para hacer campañas de influencer marketing. O sea, me llamaron como embajador de marca, de compañías, para posicionar en redes sociales compañías y que me pagaran por eso. Entonces, pues, yo empecé ahí y entonces en mi trabajo se empezaron a burlar. El youtuber, pues, hace cuatro años eso no era tan popularizado y el youtuber era sinónimo de adolescente, de personaje que perdía el tiempo todo el día. ¿Qué es lo que, o sea, fíjate cómo se transforman los tiempos, cómo cambian los tiempos? Cuando yo tenía 23, 24, la palabra emprendedor era como que desempleado, era sinónimo de desempleado, ¿no? De no tienes nada que hacer y como que ahorita es un tema que está, pues, incluso de moda, ¿no? Exacto. Entonces, estando en ese lugar, pues, regresé e inmediatamente puse a trabajar, logré los primeros ingresos como influenciador y ya trabajándole a eso, dije, en el digital está la respuesta a cuál va a ser mi proyecto. Entonces, me empecé en digital y empecé, yo dije, bueno, venía de una tradición economista y fue dejar todo. Intenté previamente emprendimientos como economista, quise asesorar a gente en finanzas y demás, pero ya llegó un punto en el que dije, esto no es escalable, vamos, y no me lograba generar pasión. Convencer. Sí, entonces dije... ¿Qué mensaje le dejarías, por ejemplo, a las personas que están ahorita y dicen, este, llevo al trabajo a las 9, me voy a las 5, lunes a viernes, el lunes quiero que sea viernes? ¿Qué mensaje le darías con base en tu experiencia a ese tipo de personas de que ahorita están...? Que la decisión está en sus manos, ¿sí? O sea, es tu vida, solo vives una vez y tú decides si te vas a quedar todo el tiempo quejándote, lamentándote de la situación en la que vives. Solo hay una diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son. ¿Y cuál es? La determinación, pasar a la acción. Entonces, definitivamente hay que pasar a la acción. Si algo te aburre, pues, crea algo que no te aburra. Si tu trabajo te molesta, pues, hazlo divertido o búscate otro trabajo, ¿sí? Entonces, cuando pasamos de ese punto de queja, excusas, crítica, al lado de, hey, yo hago esto, sí, el mundo cambia. Tu mundo interno también se transforma. definitivamente vas a ver la acción. O sea, últimas noticias, quejarte no va a cambiar la situación. Tú eres el que tiene el poder de hacer que cambie la situación. Tú tienes la decisión de cambio. Exacto. Entonces, en ese punto, sí, yo vivía una vida así, me quejaba, yo, ah, este sector petrolero, no, tal, y entonces, el país necesita emprendedores. Lo decía mucho en mis blogs, escribía, yo dije, no, ya llegó el punto en el que yo tengo que ser parte del cambio, ya no voy a hablar más, ya no voy a escribir. Bueno, sigo escribiendo ahorita, pero en ese momento fue un punto de parar todo, hacer catarsis, como se le conoce, y ya todo lo que haya absorbido, todo lo que haya tomado, ya, ok, ya paremos muchas, muchas reuniones de networking, muchas conferencias, porque ahorita la gente, esa es la moda, ir a conferencias de emprendimiento, de negocios, y se inspiran, y se inspiran, y se inspiran, pero no pasan a la acción. Entonces, ahí es donde yo les digo, más bien, gaste un tiempo, ese tiempo, en acciones. Entonces, bueno, llegué, y en ese momento empecé el primer emprendimiento, manejaba redes, eso me dio un buen dinero, sin embargo, entonces llegué a topes, y dije, bueno, ¿era esto? ¿o hay algo más? Entonces, en ese momento, no, quiero serte sincero, no, siempre pensé, voy a crear una agencia, voy a entrenar, porque muchas, hoy, muchas veces nos dicen, y el discurso hoy es, ve por lo que te apasiona, haz tu pasión, pero el tema es que, cuando tú le dejas esa responsabilidad, la gente le dice, pero, ¿cuál es mi pasión? O sea, entonces, la gente no sabe cuál es su pasión, porque es que la pasión no es algo, que tú dices como, no, la pasión se descubre en los procesos, entonces, sigue procesos, escoge un camino, transítalo, que ahí, vas a ir identificando, qué te gusta y no, entonces, yo empecé con la agencia, y de pronto dije, bueno, esto, chévere, pero, ahí no está mi corazón todavía, entonces, seguí, y, pues, seguí, seguí, tenía ahorros del anterior trabajo, los ahorros se acabaron, Manuel, ¿y qué hace uno cuando los ahorros se acaban? Pues, me tocó mirar, meses, días, semanas, sin comer muy bien, siendo muy juicioso, con, con el dinero, y en ese momento, un amigo, llega y me busca y me dice, tenía una academia de marketing digital, y me dice, Álvaro, ¿por qué no te das un taller? Yo te veo que hablas mucho de redes, en tus perfiles y demás, ¿por qué no te das un tallercito este fin de semana? Era un pueblo acá en Cundinamarca, Chocolta, creo que fue aquí por allá, y un grupo de líderes, le hablas de tus redes, y cómo pueden crecer, cómo pueden posicionar, hice eso, fui para allá, cuatro horas, yo nunca había hablado, siempre he dicho que era malísimo para enseñar, y, realmente, me negaba a mí mismo esa posición, entonces, cuando fui, y prepararon un discurso de cuatro horas, yo nunca había dado un discurso de cuatro horas, y fue, me puse en esa tarea, me dio otra, me dio otra, luego me dio un diplomado de tres meses, empecé, y continué desarrollando esas habilidades, y cuando... Pero es que es bien fácil decir, ¿por qué no hago, por qué no pruebo, por qué no pruebo a dar una capacitación? Ah, porque soy malo, ah, porque no he creado materiales, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, porque, en lugar de, me están dando una oportunidad, ¿cómo sí? ¿Cómo sí mejoro mis habilidades de presentación? ¿Cómo me pongo en un espejo? Exacto. Y luego, también para generar dinero, ahorita, con las redes sociales, nosotros molestamos mucho también, en estos programas, y decimos, oye, si tú eres un apasionado por los pitufos, tú puedes generar ingresos con los pitufos, literalmente, puedes hacer una comunidad alrededor de los pitufos, conseguirte dos o tres peluches de los pitufos, y hacer venta en Mercado Libre, etcétera, etcétera. Exacto, así es Manuel. Entonces, pues en esas llegué y seguí dando mis talleres, de repente, llegamos a un punto, que ya llegué a un punto de comodidad, porque me volví otra vez empleado de mi amigo, y de repente, pues mi amigo entra en una crisis, pierde un gran negocio, un gran cliente, y entonces me deja de pagar por unos meses. Nuevamente el factor crisis, las crisis generan oportunidades, y pues es tu decisión si las aprovechas o no. Entonces, en ese momento, dije, hey, pues yo que estaba enseñando, marketing digital, ventas en línea, ¿por qué yo no vendo mis propios servicios en línea? Empecé entonces a vender mis propios talleres en línea. Empecé el primer taller, el segundo, el primero, fue todo un fracaso, no fue nadie, mejor dicho, me tocó cancelarlo, y regalarle a los que más o menos había invitado de forma gratuita, y luego llegó el segundo, ¿sí? Y el segundo, llegó el tercero, el cuarto, el quinto, en Colombia llegué a 12 ciudades, ¿sí? Pero qué importante que con todo, y que el fracaso del primer, o sea que, a pesar de que fracasaste en la primera vez, tú dijiste no, tengo que mejorar A, B, C, y voy por el segundo, y el tercero, y el cuarto, o sea, no rendirse en la primera, ¿no? Porque luego muchos dicen, ah, no, pues es que tú me diste el consejo de que tratara de contactar a Alejandro Torrenegra, le escribí un mensaje, y no me contestó, pues escríbele otra vez, ¿no? Exacto, de eso se trata, entonces, efectivamente yo llegué, hice el primero, vi los errores, los ajusté, en ese momento era mucho también de seguridad, no me creía mucho el cuento, así como de pronto tú que me estás viendo, uno dice, pero yo, ¿cómo? Yo no tengo, yo no tengo una academia, en ese momento no tenía mayor cosa creada, era con mi marca personal, ¿sí? Y entonces empecé, entonces llamé a patrocinadores, amigos que tenían empresa, logré que el BBVA Colombia, el banco, lograra darme un patrocinio, pero en ese momento era porque no creía en mí, no tenía mucha seguridad, en esas nuevas tierras, ¿sí? Que en las que estaba incursionando, entonces eso me dio el empujoncito, ya después los siguientes dije, no, esta sí me voy solo, porque realmente yo lo, yo lo pude hacer solo, no necesitaba a nadie, entonces me di cuenta, lo hice, y escaleé a 12 ciudades en Colombia, luego salte a Panamá, ¿sí? Luego salte a México, luego salte a Estados Unidos, Ecuador, ¿sí? Y he logrado posicionar nuestros talleres y entrenamientos por gran parte de Latinoamérica, ¿sí? Hemos entrenado a más de 1.500 empresarios, profesionales en estos talleres, y ahorita, pues justamente el año pasado, seguimos en ese proceso de innovación y de reinvención, entonces pasamos de los talleres presenciales a los talleres online, era todo un hito porque yo decía, no, pero la gente le gusta el presencial, porque tiene ahí al profesor, llegaba a un público más que todo, de un poco más adulto, de 30 a 56 años, estaba llegando, y no, personas de pronto no están acostumbradas al online, no terminan las clases, pero era todo un paradigma, ¿sí? Logré a través de acciones, de intentos, de ensayos y error, que me costaron billete, la verdad, pues me ha costado, porque todavía estoy en ese proceso, me ha costado billete, y se pierde algo en el camino, sí, o sea, eso es el emprendimiento y esa es la vida, siempre hay que arriesgar algo para lograr cosas mejores, y si no arriesgas, pues nunca vas a lograr cosas nuevas, tú, las cosas que deseas, están por fuera de tu zona de comodidad, tu zona de confort, y para salir a otros lugares, para alcanzar cosas nuevas, tienes que hacer acciones nuevas, lo dice Albert Einstein, loco no es el que está loco de la cabeza, sino el que espera lograr cosas diferentes, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, sí, entonces pues, y de hecho, si no me equivoco, incluso ya tienes personas de Europa, las que les están dando cursos, ¿no? Sí, ya pues hemos logrado, también escalar a otros continentes, gente de Japón, escribiéndome, pues en realidad, muchos latinos, porque en esos momentos, digamos que los entrenamientos son, de forma, en idioma español, pero, pues, estamos mirando de pronto, también la posibilidad de llegar en inglés, ¿sí? Entonces, entonces pues sí, hemos logrado llevar ese mensaje, a muchas geografías del globo, gracias al digital, gente que yo no me hubiera podido, imaginar, cuando estaba antes en mi cubículo, en mi trabajo, que podría impactar, hoy en día, se ha logrado, historias muy bonitas, testimonios, de gente que no tenía nada, o sea, no sabía nada del digital, nada de una red social, y cuando me ven y me dicen, oye, logré más clientes, oye, logré un trabajo, gracias a tu entrenamiento, entonces, realmente ahí es cuando uno dice, va más allá del dinero, porque también cuando empezamos un negocio, empezamos de una vez en el dinero, yo sé, tenemos necesidades, tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar los compromisos, pero cuando nos fijamos solamente en el dinero, pues las cosas también no sean tan fácil, tienes que pensar en cosas más altas, yo te digo, también las cosas más altas pueden hacer hasta cosas de tu pasión, a mí me gusta mucho viajar, porque hay veces uno puede decir cosas altas, no, hacer la humanidad del mundo un lugar mejor, hacer un mundo sin violencia, porque entonces la gente piensa en eso, y piensa que la única forma es el emprendimiento social, y no, el emprendimiento profit, de ganancias también es interesante, entonces, cuando yo pensaba, yo decía, me encanta viajar, entonces hay veces me iba a talleres, y a veces el cierre daba en equilibrio 0.0, pero era la experiencia también de viajar, entonces digamos que hoy en día pues ya trabajo, me he enfocado más en el profit, en la ganancia, pero digamos que piensa, o sea, ten en mente, visiona cosas altas, los viajes, tu pasión, la música, el video, el multimedia, en eso hay algo, que si tú lo sigues, vas a darte cuenta de toda la infinidad de posibilidades, que se te pueden abrir, ¿qué te parece si nos metemos en la plática, un poquito más específico, al tema de redes sociales, que estábamos platicando hace rato? de hecho yo te iba a decir algo respecto a eso, entonces de pronto, tú que me estás viendo, de pronto dices, bueno Manuel, miren Lanix, experiencia Lanix, cómo tienen este lugar adecuado tan bonito, yo cuándo voy a empezar, si yo no tengo un lugar para hacer esto, yo no tengo cámaras, yo no tengo edición, bueno quiero decirte, que realmente con el tema de las redes sociales, yo empecé con mi celular, era un celular, sí, chichi pues, tenía la camarita, y yo empecé a grabarme, primer video, ¿quién soy? ¿por qué hago lo que hago? y esos videos están en YouTube, yo no los he borrado, y es muy bonito regresar, a ese momento, en el que me estaba grabando por primera vez, y no sabía nada, hacia dónde iba a ir, y hacia dónde iba a llegar, y de repente ver cómo la vida, empezó a colocar esas oportunidades, yo soy muy creyente, creo en Dios, digo también Dios ha puesto esas oportunidades, y me ha ayudado a elevarme, y alcanzar nuevos niveles, entonces, tú que me estás viendo, no te estreses por eso, ¿cómo empiezo? la perfección, nos hace postergar mucho, entonces, empieza con lo que tienes, si la vida te dio limones, haz limonada, ¿sí? de hecho el tema, por ejemplo, Expertos Lanix, también nació con la webcam, Imagínate, Expertos Lanix, es un programa que tenemos los viernes, se hace en vivo, y ahorita, si te vas al número 160, creo que ya vamos, o no me acuerdo ni en cuál vamos, pero el número uno, es con una webcam, dentro de una sala de juntas, con el micrófono de la computadora, Imagínate, y ahorita, pues sí, es que cuando la gente ve el producto ya final, ¿sí? Digamos, ven Álvaro Narváez, ya viajando, tal, Lanix, con un super estudio, y mejor dicho, con una empresa super fuerte, pues dice, bueno, pero es que yo apenas, yo no tengo nada de eso, ¿cómo empiezo? No, o sea, tú puedes empezar con lo que tienes, la cámara que tienes, el celular que tienes, eso le digo mucho a mis alumnos, y vas perfeccionando, vas mejorando, y vas perfeccionando, te vas dando cuenta, hey, es que hice un video, y se escucha el sonido de la gente, ok, entonces empieza a usar unos audífonos, compra un micrófono, si ya tienes el dinero, compra un micrófono, una buena cámara, y así vas creciendo, a medida que vas viendo esos resultados, y que vayas logrando y superando metas. Hay muchas, y ahorita por eso te decía, vamos a platicar, o platicamos un poquito de redes sociales, hay muchos estigmas en la gente, y por ejemplo, uno de esos estigmas hoy es un, no voy a hacer TikTok, porque eso es para niños de 14 años, sin embargo, la exposición que tiene un TikTok, es cien o mil veces más grande, que la que hoy tiene una red social, como Facebook, y además Facebook, en el 2010, no, eso era para universitarios, y evolucionó a lo que conocemos, el día de hoy, porque van creciendo, la red va evolucionando, entonces, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de ese tipo de estigmas, en donde dicen, no, yo no voy a probar Like, yo no voy a probar TikTok, porque eso no es para mi audiencia? Bueno, eso es paradigma y mentalidad, porque cuando empezaron los hermanos Roy, con los aviones, pues todos dijeron, eso es de niños, eso es un juguete de dos hermanos, hoy en día, ¿quién no se sube a un avión? Entonces, sí, efectivamente, hoy en día, entonces, hay muchas plataformas, pero yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, sí, digamos que hay dos líneas, la línea de, muéstrate en todos los lugares, porque vas a lograr mayor exposición, y la otra línea, que es la que yo personalmente, yo era de los que decía lo anterior, pero después me di cuenta, cuando vi la población a la que yo le estaba llegando, decirle, hey, tienes que estar en todas las redes, era un consejo para una persona que de pronto tiene miles de ocupaciones, responsabilidades, son padres, viajan, o su trabajo, tiene un montón de cosas en el trabajo, decirle eso, de pronto, era decirle, no vas a entrar en redes, porque tienes que estar en todas, entonces, ahí fue donde dije, hey, identifica realmente tu cliente objetivo, tu público objetivo, y las redes sociales que le frecuentan ese público objetivo, ahí es donde debes de estar, ah, no, es que la gente a la que voy es gente adulta, de, qué sé yo, 35, 30, 40, 50, ok, entonces hay unas redes especiales para eso, no, que mi público es un público juvenil, conecta de pronto con TikTok, con Instagram, con Snapchat, sí, pero entonces, dependiendo a sí mismo, de las características de tu cliente objetivo, pues así mismo puedes seleccionar, es mucho más inteligente que decirte, está en todas, sí, ahora, pues si tienes la oportunidad de estar en todas, pues, ten presencia en todas, sí, pero si tu, tu tema es tiempo, recursos, pues, prioriza, enfócate en las que mejor te den resultados, recordemos, que realmente, lo que se comercia en estas plataformas, es la atención, entonces, la atención, es limitada, sí, tu atención en estos momentos, quizás, está en ver este video, que estás viendo en estos momentos, pero, pues, estás dejando de ver otras cosas, pues así mismo sucede con estas plataformas, si pasas mucho tiempo en una, dejas de estar en otras, entonces, las nuevas redes sociales, que se están posicionando en estos momentos, se llaman TikTok y LinkedIn, sí, entonces, pues definitivamente, tenemos que prestarle atención a lo que está ocurriendo ahí, y desde luego, de acuerdo a la naturaleza de tu negocio o profesión, puedes identificar cuál de las dos, te puede servir más, y así mismo, crear acciones, porque es muy triste, ver cómo muchos de pronto, por estar en tantas redes sociales, dicen, oye, cómo apareces en redes, arroba Pepito Pérez, no sé, va y lo buscas en TikTok, tiene el perfil, pero no tiene ni un video, entonces, son perfiles fantasma, muertos, que muchas veces es mejor no tenerlo, si no vas a contestar mensajes, si no vas a responder a la gente, es mejor no tenerlo, más bien, los que tengas, enfocarte en los que tienes, y hacer un buen trabajo en esos que tienes. Que eso es, digamos, supremamente importante, que regresamos al principio de este programa, en donde decíamos, no puedes estar hablando, sin escuchar, en las redes sociales no se puede, debes de estar también escuchando, y buscando esa interacción, pero, pues justamente, hay que tratar de entender, un poquito, cómo es que funcionan, las redes sociales, cómo es que estás logrando la interacción, y empezar, a con base en esa retroalimentación, ir modificando también tu contenido, que es lo que mejor te funciona. Exacto, sí, no, entonces, eso se trata mucho, eso es como todo en la vida, eso hay que probar, intentar, y ver qué es lo que más está funcionando, ¿sí? Entonces, en tu caso, por ejemplo, estábamos hablando previamente en el backstage, que empezaste de pronto, con una idea que, una hipótesis, que era de pronto, bueno, voy a mostrar mis productos, voy a hablar, y de pronto tuviste unos resultados, dijiste algo, y bueno, más bien, pasemos al tema de crear comunidad, dar contenido de valor, que le sirva a esta comunidad, ¿sí? y te diste cuenta que tuvo mejor resultados, y no solamente eso, que te gustó más, ¿sí? Total. Entonces, ahí es donde está el tema, prueba, intenta, mejora en el camino, pero no postergues. Genial, apréndelo, si alguien quiere meterse a alguno de los cursos que están, que están ahorita promoviendo, ¿a dónde van? ¿dónde en particular, o sea, al Instagram, ya tienen una página web, ¿cuál es el mejor lugar para obtener información y para inscribirse? Como tal, puedes encontrar toda la información sobre nuestros programas, en diferentes plataformas, tenemos página web, apréndelo, www.aprendelo.com, también en www.alvaronarbáezr.co, y en mis diferentes plataformas en redes sociales, que aparezco como apréndelo y como alvaronarbáezr, ¿sí? Ahí me puedes escribir, y con gusto te estaremos compartiendo toda esa información. De hecho, aprovecho, pauta política no paga, me encuentran en las diferentes redes sociales como alvaronarbáezr, ¿sí? Ahí comparto mucho contenido también, entrevistas, tips, ideas, para que puedas aplicar a tu empresa, emprendimiento o profesión. Ya, buenísimo, que hoy me regreso tantito ahorita, por ejemplo, que esta situación que tenemos de, de este virus que anda rondando prácticamente ya todo el mundo, tú estabas platicando mucho del teletrabajo, que ahí estábamos también intercambiando ideas, ¿no? Creo que sí es una oportunidad para teletrabajo, que es un poquito lo que quiero que desarrolles, y yo creo que también es desafortunado que no hayamos desarrollado las empresas previamente la cultura de teletrabajo, porque ahorita a lo mejor varias empresas se van a quedar con un mal sabor de boca del teletrabajo. Pero, ¿cuál es tu punto de vista de eso? Bueno, mi punto de vista es que definitivamente el teletrabajo, la opción del teletrabajo ha estado servida en la mesa desde hace rato para gobiernos y empresas, ¿sí? Nuestro gobierno nacional ha estado haciendo acciones, pero han sido muy mínimas, y como él, muchos gobiernos en Latinoamérica. Entonces, definitivamente, el teletrabajo es una oportunidad, y bueno, hablemoslo en términos de, para los profesionales, teletrabajo, pero para los empresarios, ¿sí? Las ventas en línea. Entonces, las dos son dos grandes oportunidades que hoy en día la humanidad debe transicionar porque estamos consumiendo nuestros recursos físicos y tiempo en cosas que nos están haciendo perder productividad. ¿Cómo es eso, Manuel? Pues, realmente, el tema del teletrabajo está contaminando nuestras ciudades, la gente se moviliza, gasta gasolina, contamina el aire, por un lado, tiempo. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, y México, el DF, Miami, pues estás gastando 40 minutos, una hora de tu tiempo en un trayecto hacia tu trabajo, dos horas, y de ahí regreso, tiempo de tu vida que no va a regresar y que estás perdiendo en un trancón, estresándote y generando temas que atendan contra la salud mental de los trabajadores. Eso es el teletrabajo. Vámonos a los empresarios. Los empresarios, muchos siguen con la onda del voz a voz, de, sí, de seguir vendiendo como se hacía tradicionalmente, flyers, posters, entre otras cosas. Entonces, no están aprovechando el online para llegarle a más gente, aumentar su exposición. Entonces, el online te da eso, te da escala y velocidad para, pues, lograr ese objetivo que tienes con tu mensaje. Pero bien, ahí la dejamos, esperamos los comentarios en la caja de redes para que, para enriquecer todo este tema. Y antes de despedirnos, hay una parte súper importante en la experiencia de Lanix y es que te damos esta herramienta para que nos dejes un mensaje en uno de los papelitos. si te lo quieres traer y nos regalas un mensaje ahí. bueno, ese mensaje sería algo que predico mucho y es haz mejor en el camino, pero no postergues. Creo que si algo hemos hablado con todo mi background, con todos esos errores, pero también desafíos, retos que he tenido y con esas mejoras que he logrado, es que siempre he tomado acción. Entonces, quiero que tú que me estás viendo, escuchando, también pases a la acción y puedas ir hacia esas metas que el mundo necesita soñadores, pero que implementen, porque ahí van a darse cambios. ¿Listo? Sea activismo político, negocios, empresas, ideas, todo. Pasa a la acción. Bueno, este es mi mensaje para ustedes. En serio, haz mejor en el camino, pero no postergues y espero que con eso puedas ver, cumplir y lograr esas metas y sueños que tienes. Bueno, pues ya saben, muchas gracias por acompañarnos en este Experiencias Lanix. Además de dejar sus comentarios, denos like, suscríbanse y pues estamos en todas las redes sociales como Lanix Colombia, excepto en Instagram, que estamos como lanix.colombia. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Espero volver por acá y bueno, abierto a ideas, observaciones y proyectos que podamos, hacer con todos los que de pronto nos están viendo, contigo, Manuel y bueno, equipo. ¿Listo? Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.